¿Qué es la receta electrónica? La primera de esta jornada es el que, como en el ámbito farmacéutico, hay comunidades que están muy avanzadas en la receta electrónica, que es un logro que seguro es el futuro de la receta. Esa receta electrónica ya es una realidad total en autonomías como Andalucía, está en ensayo piloto en otras muchas autonomías y lo que nosotros estamos queriendo hacer es que esa receta electrónica, los que están avanzados, puedan servir un poco de guía, pero que pueden también mejorar algunas particularidades, porque otros que van detrás ya no tienen los mismos inconvenientes que los primeros, que los precursores. Que los que están en ensayos pilotos vayan teniendo una unidad de criterio que permita de alguna forma que eso sea una realidad luego interoperable, porque lo fundamental de la sanidad moderna es que haya interoperatividad entre todas las cosas que se hacen. Y por último, los que están sin haber iniciado, pues ofrecerles las posibilidades de un consejo que con conocimiento de todo pueda hacer viable el que comiencen y no cometan, o no tengan parones que otras ya han padecido y que lo han superado. Si lo han superado, pues los últimos, en teoría, deben ser los que vayan por un camino más firme y más seguro en todos los sentidos. Y el consejo, coordinar y ayudar. Este es el conjunto de lo que se ha hecho hoy, muy importantemente, porque han sido muchas horas de sesión, pero todo el mundo sale bastante satisfecho. Muy bien, pues muchas gracias.